¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al repaso de la lección. Por la gracia de Dios estamos en el cuarto y último trimestre del año 2020 dando el repaso de la lección que lleva por título La Educación. Sergio, estamos en la segunda lección. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Sí, hoy comenzamos con la lección La Familia y es interesante de cómo vamos a introducirnos a la primera familia, de las obligaciones que tenemos como padres, qué no olvidar Noemi, qué es lo que tenemos que cambiar como instructores de nuestros hijos. Así es que una lección muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Queremos mandar saludos a cada una de esas personas que hacen el tiempo para acompañarnos a través de las redes sociales. Ustedes saben que estamos en casi todas las plataformas. Pueden encontrarnos como www.aulas7.com. Y en esta ocasión la lección número 2 lleva por título La Familia y el versículo de memoria se encuentra en Proverbios 1.8 y dice Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no despreces la dirección de tu madre. Sergio, ¿cómo podríamos entrar en la introducción de esta lección? Bueno, hay una introducción que me gusta que viene del deseo de todas las gentes que dice que desde los principios más remotos los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia deberían enseñarle a los niños de su bondad y grandeza especialmente con esta revelada en la ley divina y expuesta en la historia de Israel. Los cantos, la oración, las lecciones, las escrituras debían adaptarse a las mentes en desarrollo. Los padres y las madres debían instruir a sus hijos en que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grabara en la mente y alma. Gran parte de las enseñanzas era oral, pero el joven también aprendía a leer los escritos hebreos y se abrían a su estudio los pergaminos del Antiguo Testamento. Es bien interesante de cómo es algo que Dios se tomó muy en serio y los israelitas lo hicieron de esa misma forma hasta con sus hijos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para hacer lo mismo, Noemí? Sí, es algo que Dios toma en serio hasta hoy en día y dice que los israelitas siguieron las instrucciones que el Señor les había dado. Ahora, podríamos decir que esto es para el tiempo antiguo, ¿verdad? Como en el Israel, pero eso, el mensaje de Dios no pasa de moda, Sergio. Porque generación tras generación, nosotros vemos que cada generación tiene sus hijos. En alguna generación nos tuvieron a nosotros nuestros padres y nosotros ya pasamos por esa etapa en la que tuvimos nuestros hijos. Pero los principios son los mismos. Y los principios de educación son los mismos. Nos dice que Dios estaba interesado en la educación de su pueblo, que estos niños estuvieran en contacto con aquel Dios que los creó, con aquel Dios que tenía la promesa de que iba a venir a salvarlos. Ahora nosotros, Sergio, ya se ha cumplido esa promesa, ya vino el Señor a salvarnos. Pero ¿cuánto tiempo realmente pasamos con nuestros hijos educándolos en el concepto de amor de Dios? Porque el carácter de Dios es amor. Sí, yo creo que es un gran desafío para ti que nos estás mirando, así como para nosotros, que fue y sigue siendo. Porque aunque nuestros hijos, en tu caso, que ya son adultos, pues se puede decir que ya terminó uno, pero en realidad uno sigue, sigue tratando de llevarlos, pues no en camino, en mi caso todavía me queda. Y es difícil por la cuestión de que muchos de nosotros trabajamos muchas horas o a veces tenemos que salir de nuestras ciudades donde vivimos para ir a buscar el sustento. Entonces es un desafío grande, no solamente para ustedes, sino para nosotros, llevar la educación apropiada para nuestros hijos. Sí, es una gran responsabilidad delante de Dios primeramente. Y aquí nos dice que la primera familia, aunque no se dan muchos detalles de las primeras familias, cómo ellos educaban a sus hijos, qué tipo de educación familiar tenían. La semana pasada nosotros habíamos estado estudiando, Sergio, si no mal recuerdo, cómo Dios fue el primer maestro, cómo Dios fue el primer instructor. Y el primer hijo fue Adán y Eva, ¿verdad? Cómo él les había creado esa aula de enseñanza. Ahora, tal vez nosotros hemos cometido muchos errores en la educación de nuestros hijos, los que ya nuestros hijos son adultos. Pero eso no impide que nosotros podamos darle un consejo a aquellos padres jóvenes, a aquellos padres que tienen niños chiquitos. Un consejo, darles tal vez unas palabras de aliento de que ellos tienen que perseverar en la educación de sus hijos. Nos dice aquí que el sistema educativo que fue establecido en el Edén es el centro de una familia. Ahora, nosotros podemos hoy en día establecer ese sistema que Dios aconseja mediante su palabra en nuestra familia. Y nos dice que el sistema establecido inicialmente en la tierra debería ser el modelo para la humanidad a través de las generaciones. La educación cristiana es un compromiso de aprendizaje dentro de la familia en sus diferentes facetas. Doctrina, adoración, instrucción, camaradería, evangelización y servicio. Es en el hogar donde nosotros conferimos a los miembros de nuestra familia las promesas y el amor de Dios. Sergio, entonces, ¿qué nosotros podemos aprender aquí? ¿Cómo es que nosotros deberíamos de hablarle a nuestros hijos acerca del amor de Dios? Bueno, es interesante de cómo nosotros hacíamos. Muchas de las cosas que tienen que hacer es por el ejemplo que nosotros les vamos a dar a ellos. Así es que al final, pues ellos van a decir, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, es donde los niños aprenden de Jesús como su Señor, Salvador y Amigo. Y donde se enseña, donde ensalza la Biblia como la palabra de Dios. Las familias es donde demostramos cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. Así es que es interesante de que en el hogar es donde muchas de las enseñanzas se les van a difundir o van a aprender los hijos. En nosotros, como hogar, no en la escuela a veces como queremos hacerlo. Como muchos piensan, ¿verdad? Un punto importante que toca aquí este día en la elección nos pone el ejemplo de Caín y Abel. A pesar de que ellos recibieron la misma educación de sus padres, al final ellos tuvieron que hacer una elección, Sergio. Tuvieron que hacer su propia elección. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿por qué si yo eduqué a mis hijos de la misma forma? ¿Por qué tomaron rumbos diferentes? Y eso es donde entra cada quien, ¿no? Su libre albedrío. Su libre albedrío, el derecho de tener una elección. Y aunque a veces, muchas veces, nuestros hijos lleguen a salir de la iglesia, Sergio, sabemos que la semilla que se sembró en su infancia, el tiempo que se invirtió en ellos, tarde o temprano, el Espíritu Santo es el que los va a redarguir para que ellos regresen al camino de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y eso es lo que nos va a llevar a la siguiente elección, la niñez de Jesús. La niñez de Jesús. Que en las escrituras nos dan pocos detalles acerca de cómo fue, pero sin embargo, nos dan rasgos de cómo eran sus padres. Y ahí es donde nosotros podemos aprender cómo era ese tiempo que muchas de las escrituras no nos lo da, ¿verdad? Sí, aquí nos dice la lección que sin lugar a duda, José y María eran judíos fieles que procuraban ellos vivir en obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios. Es por eso que cuando Dios se les hizo el llamado, dice que ellos obedecieron fielmente a lo que Dios había pedido de ellos. Y fíjate que los estudios nos dicen que los primeros cinco años del niño es cuando se puede implantar el carácter en ellos. Así es que para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, en los primeros cinco años del niño es donde se forma el carácter de tu hijo, es donde tú pasas ese tiempo. Y la lección nos dice aquí que sin lugar a dudas, dice que Jesús creció en las rodillas de su madre cuando ella le hablaba de lo que ellos como pueblo habían pasado de Dios, donde los había sacado y lo que Dios esperaba de cada uno de nosotros. Ahora nos dice aquí que Jesús nos necesitó ir a la escuela de los rabinos, dice, porque él de su madre y del mismo Dios dice que él recibía esa instrucción que necesitaba. Ahora, muchas veces nosotros decimos, ¿cómo es posible que un niño aprenda a sus poquitos años, a edad temprana? Es por la dedicación que los padres ponen en ellos. Enseguida tenemos un testimonio especial para cada uno de ustedes. Hablar de un tema sumamente importante, la familia. Una buena familia comienza con el buen ejemplo de los padres, proporcionando bodales, respeto, conductas y valores. Los padres sabios educan a sus hijos con disciplina, un tratado de amor y firmeza. El hijo sabio es la alegría del padre, más el hijo necio es la tristeza de su madre. Cabe recordar que muchos padres no tuvieron estudio, pero sin embargo hacen todo para que a sus hijos no les falte nada, para que son grandes, profesionales y éxitos. Pero en muchos casos los hijos no valoramos y uno está hasta su vergüenza de sus órganos por irse de su familia. Sé solitario, bondadoso con las personas que necesitan de ti. Dile, sirva al prójimo con amor y voluntad. Cuando más alto estés suado, más altísimo debes ser. Porque si no tenemos tensión sin limitar, se puede decir que no tenemos nada. Pero siempre que hable que sea material, cuando somos pobres de corazón. Enseñenle a sus hijos a permitir sus errores. Permítame decirle que usted no pierda a sus hijos en las calles. Usted pierda a sus hijos dentro de casa. Pero aún no es tiempo de corregir. Hay una educación que es gratuita, en la que usted debe proporcionar. Es bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogario. Todos peleamos y discutimos en algún momento. Pero la familia es familia y el amor siempre estará ahí. Aunque es muy lamentable ver a familias divididas. Padres sin ratos, hermanos molestos, por alguna situación se enojan y se dejan de hablar. Y abuelitos, que no se han de hacer, porque tienen a su favor años y experiencia. Aprovechalos en vida, porque cuando no los tengas, que serán un solo minuto para decirles cuánto los quieres. Pero ni las lágrimas, ni los gritos verán y escucharán. Es casi irónica, es la vida. Se necesita tristeza para conocer la felicidad. La vida es muy bella para mantener pensamientos negativos en nuestro camino. Haciendo bien, luchando por la justicia, por la igualdad, por el respeto, por la paz. Tengo un minuto cuando tus hijos piensen en cariño, en semidad piensen en ti. Quizás no puedan cambiar el pasado, pero siempre podemos hacer algo para mejorar el futuro. Muchas gracias. Así es que esperamos que les haya gustado este video de esta niña que vemos cómo han sido educadas por sus padres. Padres que aman a Dios. Así es que es interesante de que pongamos énfasis. Aquí dice la lección que María enseñó muchas de las cosas a Jesús cuando lo tenía en sus piernas. Entonces, es muy importante que si tú tienes ahorita hijos pequeños, les pongas mucho tiempo, énfasis, que les hagas ver la importancia del amor de Cristo para que ellos en su mente puedan ser reflejados. Y con el tiempo ellos van a seguir amando a Jesús. ¿Por qué? Porque tú ya les implantaste la semilla del deseo de conocer a Dios a través de la Escritura. Sí, es algo bien importante, Sergio, porque cuando los niños están pequeños es cuando ellos empiezan a desarrollar sus actitudes de memorización. Cuando tú le repites algo constante al niño, él lo aprende, lo aprende naturalmente. Nos dice aquí que para que nosotros podamos tener una buena relación con nuestros hijos necesita haber comunicación. Sí, fíjate, es bien interesante. Quisiera comentar esto que estaba platicando con un hermano de la iglesia durante la semana. Donde un niño, él lo vemos cantando en la iglesia, cuando están los servicios de canto, él canta con ese gozo. Y me llamó la atención porque estábamos platicando y decía que ese día el niño tenía el deseo de meterse en sus juegos. Entonces, que le dijo la mamá, no, primero tienes que estudiar, porque ven un versículo por día. Para este niño tendrá que cuatro años. Y el niño decía, hoy no quiero, dice, hoy no quiero nada con Jesús. Entonces, a veces, ¿cómo el mundo influye? ¿Te imaginas si nosotros dejáramos de insistir con nuestros hijos acerca de ponerle las cosas espirituales? ¿Nos hijos serían alguien horroroso? Alguien que no tuviera un carácter con Dios. Porque esa es la batalla que tenemos constantemente. No solamente nosotros los adultos, sino también los niños, no es mí. Sí, entonces nosotros debemos, dice, tener una buena comunicación con nuestros hijos. Dice, deberíamos tener una buena enseñanza también, dice, nuestra enseñanza funciona a niveles emocionales y personales. Las relaciones se entablan y se fomentan mediante la comunicación. Como cristianos, nosotros deberíamos de comunicarnos con Dios, Sergio. Y si nosotros no tenemos primeramente una comunicación con Dios, ¿cómo vamos a tener nosotros una buena comunicación con nuestros hijos? Si primeramente no establecemos esa comunicación con Dios. Ahora, ¿cuáles son las formas en las que nosotros nos podemos comunicar con Dios? Bueno, es a través de la oración, del estudio de la palabra, lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Es muy interesante. El verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. Puede decirse de los hombres y las mujeres y muchos de los jóvenes y los niños que solamente podemos comprender el ponernos en contacto con ellos por medio de la empatía. Entonces, si nosotros decías, si nosotros no conocemos de Dios, si nosotros no tenemos una relación con Dios, ¿qué es lo que van a hacer nuestros hijos? Si ellos no ven que nosotros nos ponemos a estudiar, no nos ven orando, y cuando uno les dice, hijo, es tiempo de que leas tu lección, ¿lo irán a hacer? Te van a decir, ¿y por qué tú no estudias? ¿y por qué tú no oras? Dice aquí, las familias necesitan la conducción divina para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Y también nos dice que cuando nosotros abrimos esos canales de comunicación primeramente con Dios, los canales de comunicación con nuestras relaciones interpersonales van a ser abiertas. Dice, tenemos que encontrar todo tipo de ayuda para eso. Entonces, dice abajo, piensa también que no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. La forma en la que tú le hablas a tus hijos va a influir mucho. Dice, el papel de los padres. ¿Cuál es el papel de los padres? Aquí es algo que nos llama mucho la atención, porque la introducción nos da dos versículos, Efesios 4-6, donde habla acerca de que vosotros padres no provoquéis aire a vuestros hijos, y nos da el de Proverbios 31-10, de Mujer Virtuosa. Entonces, aquí hay dos enseñanzas grandes. Como padres, debemos que poner reglas, debemos que poner normas, pero sobre todo tenemos que poner tiempo. Y ejemplo. Y ejemplo. Y la madre, vemos que tiene un papel muy importante para el desarrollo o la enseñanza de nuestros hijos, porque ustedes son las que llevan mayor tiempo con ellas, con los hijos, son los que pasan más tiempo, a diferencia de nosotros los padres, que tenemos que salir a trabajar, aunque ahorita, pues ya hay diferentes formas. También ustedes tienen que trabajar en muchas de las ocasiones, y entonces ahí es donde ambos tenemos que poner para que nuestros hijos puedan tener un conocimiento pleno de Dios a través de lo que nosotros les enseñamos. Sí, la lección en este día nos toca la responsabilidad de los padres, como el sacerdote del hogar, ¿verdad? Y nos dice que el padre es el jefe de la familia, y la familia es el semillero de la iglesia, la escuela y la sociedad. Si el padre es débil, irresponsable e incompetente, entonces la familia, la iglesia, la escuela y la sociedad sufrirán las consecuencias. Nos dice aquí que los padres deben de fomentar o de tratar de cultivar todos los frutos del Espíritu Santo, al igual que las madres. Pero quizás las madres, en algunos casos, Sergio, las madres llevan ese doble trabajo. Hay madres que son madres solteras, que crean a sus hijos solos, solamente con la ayuda de Dios. Y son esas madres las que tienen la responsabilidad de crear, dice, el carácter de sus hijos, de ayudar a sus hijos con el propósito de que ellos alcancen la vida eterna. Yo quiero decirle a todas esas madres que sienten esa gran responsabilidad hoy en día. Porque hoy en día estamos pasando por unas circunstancias, por una situación que nunca se había visto, Sergio. A pesar de que hemos pasado por esta pandemia, los resultados de la pandemia son que los niños no están yendo a la escuela. Y que las madres tienen, hay madres que trabajan, pero tienen la responsabilidad de educar a esos hijos que el Señor les ha dado. Y vuelvo a repetir, los hijos son una herencia de Jehová. No te canses, no te desanimes, no te fatigues, no te dejes de tener paciencia con esos niños que Dios te ha dado. No te rindas. Porque si tú quieres el día de mañana ver a tus hijos encaminados en el camino que Dios ha preparado para ti, es ahora cuando a ti te toca trabajar por ellos. Y tarde o temprano Dios te va a dar tu recompensa. Entonces esas madres que tienen esa responsabilidad hoy en día con esos niños chiquitos, pidan sabiduría de lo alto, Sergio, porque no hay otro lado a donde nosotros podamos ocurrir. Y eso ha sido una cosa interesante que dice la lección. Dice, las madres también tienen el papel más importante en toda la sociedad. Tienen una gran influencia en la formación de la personalidad de sus hijos y en la formación del carácter y el temperamento del hogar. Los padres deben hacer todo lo posible para trabajar con las madres en la educación de sus hijos. Entonces concluimos que es un trabajo de la madre pero también del padre, ¿verdad? Sí, porque vemos que la escritura dice que el padre es el sacerdote del hogar y a veces nosotros hemos relegado esa responsabilidad solamente a la madre. Pero acordémonos, los hogares que tengan padre y a madre, juntos hay que educar a esos hijos. Es un trabajo unánime, Sergio. Sí, porque vemos la historia, ¿no? Lo comentábamos previo a la grabación de la historia de Jacob, de Isaí, de cómo tenía él como consentido a Isaú, pero la madre tenía a quién? A Jacob. A Jacob. Entonces vino a traer una gran dificultad y por causas que cometemos los padres podemos desencadenar eventos graves para dentro de la familia. Sí, hay eventos que después no son agradables los resultados que nosotros mismos tenemos, ¿verdad? Así es que por eso es que se nos hace la invitación a no que no olvidemos. A que no nos olvidemos, que tengamos en cuenta el papel que debemos desarrollar como padres dentro del hogar. Y ahora dice, no os olvidéis. ¿Qué es lo que no nos tenemos que olvidar? Y la palabra de Dios es clara y yo quiero llevarlos al versículo en Deuteronomio 6, 7. Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que tenemos que repetirle a nuestros hijos? Las escrituras, todo el tiempo. Bueno, dice que los mandamientos deberíamos de repetírselos todo el tiempo, donde andemos. Y es a veces donde tenemos que meditar y ponernos a parar. Tú que nos estás mirando, yo, tú. Porque a veces creemos que nosotros como padres estamos fallando. Porque no hacemos lo que Dios y luego al final nos quejamos de que nuestros hijos no son lo que nosotros quisiéramos. O sea, es una gran responsabilidad como nosotros enseñarles lo que dice aquí Deuteronomio 6. Pero al final, lo que decíamos al final, al final tu hijo, cuando llega a una edad madura, él va a tener que decidir si seguir a Dios o no hacerlo. Pero mientras esté en nuestras manos, nosotros debemos de enseñarles. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de educar a esos hijos para que algún día, por la gracia de Dios, ellos puedan alcanzar la vida eterna. Un niño se asemeja como una planta, Sergio. Esa planta crece, germina, crece y necesita que le pongamos agua, y necesita que le pongamos abono, y necesita que le toque el sol, que le toque el aire, que le toque el aire, que la podes. Es como una planta. Si algún día tú quieres que esa planta dé buenos frutos, invierte tiempo en él. Ahora, la palabra de Dios dice que lo esencial que deberíamos enseñarle a nuestros hijos es la maravillosa obra que Dios ha hecho en nosotros. Dice, y además tener una clara advertencia que no debemos de olvidar lo que Dios puede hacer por ellos. Ajá, y una cosa que me llamó la atención en el libro de la educación, en la página 275, que dice, El primer maestro del niño es la madre. En las manos de esta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Entonces, ahí vemos que para ustedes yo creo que es un poquito más cargada la situación, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que como padres también deberíamos llorar por nuestras esposas, porque ellas tienen, ustedes tienen la gran responsabilidad de formar a sus hijos en sus tiernos años. Sí, quiero dejar con ustedes este pensamiento que se encuentra en el libro de la educación. Yo me dice, la cooperación que tiene que empezar con los padres en el hogar. El padre y la madre comparten la responsabilidad de la educación de los niños y han de esforzarse continuamente en actuar en armonía. Entréguense a Dios y pídanle ayuda mutuamente. Los padres que impartan este tipo de educación no será fácil que critiquen al maestro, puesto que reconocen que tanto el interés de sus hijos como el respeto hacia la escuela exigen en medida de lo posible apoyo y respeto a quien con que comparten la responsabilidad de la educación de sus niños. La educación de nuestros hijos no solamente nos dice la pluma inspirada que es parte de nosotros, Dios está con nosotros en la educación de nuestros hijos, pero para que Dios pueda desarrollar dentro de nosotros ese amor, debemos primeramente de tener esa comunicación con Él. Así es que si tú tienes sus hijos en alguna iglesia cristiana, no creas que los maestros son los que van a impartir esa... Llegar a hacer el trabajo que como padres nos corresponde hacer. Porque eso, como lo hemos aprendido en esta lección, ese aprendizaje lo vas a desarrollar tú en tu hogar. Si tú no tienes tiempo y piensas que en las iglesias lo van a hacer, te estás equivocado. Te van a ayudar porque es parte de su trabajo, pero el trabajo esencial está en nuestros hogares. Así la puedes mandar a una iglesia popular, a una iglesia de gobierno. El principio que tú le pongas en tu hogar es el que va a desarrollar aún estando entre gente que no conoce de Dios. Es que la invitación es que tú te aferres a las promesas de Dios, hagas tu parte, la enseñarles al educarlos y orar por ellos y Dios hará lo que resta por ellos. Los dejamos con este repaso de lección. Espero que sea de beneficio para ustedes. Y no nos queremos ir sin recordarles que tenemos programación durante la semana, el lunes, 7.30 de la noche. Está Sergio con los ritmos de la vida, acompañándolo el hermano José Alaniz. Los miércoles tenemos a Marcos Terrón. Miércoles grupos virtuales con Marcos Terrón. El jueves está nuevamente Sergio con su estudio en el segmento llamado Secretos con Luis Cruz. El viernes tenemos a recepción del sábado y el sábado tenemos nuestra programación. Nuestro encuentro virtual, ¿verdad? Después de toda una semana de no vernos, el sábado nos podemos ver por la plataforma Zoom a las 10 de la mañana. El repaso de lección y cuento divino. Historia de niños, misioneros, repasos con la sabática, sermón. A veces que quieres vernos, comparte, manda tu mensaje y deja tu mensaje. Si es de oración o petición, que aquí estaremos para ayudarte. Bendiciones. Mientras ama, que Dios te bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.